Quirino vuelve a atacar, la tesitura de Leonel Fernández es no responder, y de hecho nunca lo hará, difícilmente lo haga algún día. Ya en múltiples ocasiones el expresidente ha dicho por qué no. Ahora bien, hay una persona dentro de la fuerza del pueblo, dentro de Funglode, que no está dispuesto a seguir aguantando esto. Que es a su vez la otra persona que se menciona en el relato de Quirino, porque es la persona que incluso en aquella llamada que hizo a la Z101, la recuerdo como hoy, Quirino la mencionó como que él y esa persona llevaron la planta de Funglode. Yo imagino que esa planta ya la cambiaron, independientemente de que sea cierto o no lo que dice Quirino, pues una planta, imagino que cada cierto tiempo en Funglode cambian la planta. Pero bueno, esa persona es Félix Bautista. Félix Bautista no está de ánimo para seguir aguantando que se le ponga a bailar en este cuento, en este relato. Y estaría dispuesto a llevar esto hasta las últimas consecuencias a nivel legal. Estoy hablando de una demanda. Y la particularidad que tiene el hecho de que sea Félix Bautista es el hecho de que es la única persona en ese partido a la cual Leonel Fernández no le va a decir lo que tiene que hacer. Leonel puede, no sé, a otros, pero por un asunto de respeto, por un asunto de valoración, por un asunto del tipo de relación que tienen entre ellos dos. Leonel confía plenamente en Félix Bautista. Recuerden que en una ocasión dijo que era como un hijo para él. Quiso protegerlo, pero no sabe que con eso lo que hizo fue hacerle un daño a Félix Bautista. Porque entonces los adversarios del expresidente, cuando escucharon de él en aquel entonces presidente decir es como un hijo para mí, lo que dijeron fue es como un hijo, tú a ver ahora. Y ahí vino ya el ataque en su versión más despiadada al polémico senador, que tampoco hace mucho para ayudarte en ese sentido, pero bueno. Entonces, Félix Bautista es el hombre que está dispuesto a ponerle un stop a Quirino. Pero no me queda claro si lo va a hacer atento a él y por él. ¿No? Recordemos que ya en una ocasión él demandó a Andrés L. Mateo y a Jaime Aristides Puder, lo cual no es paja de coco, lo cual no es poca cosa. Y si él estuvo dispuesto a demandar a Andrés L. Mateo y a Jaime Aristides Puder, ¿no lo va a hacer con Quirino? Porque lo que sí, todo para que lo saquen de ese relato. Pero yo imagino que al mismo tiempo el daño que le hagan a Leonel a él le duele. Porque la relación de Leonel y el actual senador de San Juan, que lo es también, hay que decirlo, con ayuda de Danilo Medina. Porque él tiene que recordar el conflicto interno que se dio por esa sanaduría entre él y la hermana de Danilo. Y que fue una llamada de Danilo lo que resolvió eso. Denle eso a Félix y a Lucía que no jota, que no jota la pez, que deje eso así. Fue una llamada de su hermano lo que quitó a Lucía del camino y le dejó ya el trayecto limpio al senador, al hoy senador, para que aspire, se postule y gane. Entonces, Félix Bautista es el hombre que estaría saliéndole al frente en caso de que Quirino vuelva frontalmente con su relato. Que es lo que están esperando que ocurra en la fuerza del pueblo en cualquier momento. Pero ellos saben que Leonel no va a responder directamente. Una demanda del senador de San Juan sería el bajadero para que el asunto a nivel narrativo tome otro rumbo y se convierta en un lío entre Félix Bautista y el propio Quirino. Por ahí es que van los tiros, señores, con ese tema. Ahora que hace pocos días volvió a ser tendencia este asunto. Así que la dinámica política local tomando cuerpo, porque no se crea usted que ese tema de Quirino surgió de la nada. Claro que ese tema lo colocaron desde el palacio. Caramba, no seamos tan ingenuos. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la Agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... ¡Para tu bolsillo un millón! ¡Telotedón! Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando, a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. No va a ser lo mismo que en oposición. Oye, que descarada también, María Sela. Bueno, pero es que... Almenda ella es sincera. Almenda ella es sincera. No creo que sea la verdad. Almenda ella es sincera. Pero no piensa en lo que van a decir. Ella al partido, su partido no le va... No, ella no se va de un tiro en un pie. ¿Se va a ir por opción democrática? ¿Va a ser la senadora ahora? Eso me acuerdo de la película que no se puede decir mentira. ¿Cómo que llama esa película? ¿Mentiroso o mentiroso? No, no, no. ¿Abogado o mentiroso? ¿La de Jim Carrey? No, no, no. Es una película que la invención de la mentira se llama así. A ver, no. Que es una película que... No recuerdo. Creo que se llama la invención de la mentira. Que en el mundo no existe la mentira. Y el protagonista es el que la descubre y la inventa supuestamente. Entonces, en esa película, tú ves los comerciales, el tipo... Este refresco, para no decir marca por si acaso. Este refresco tiene mucha azúcar. Es frío. Puede ser refrescante, pero sabe malo. Y hace daño. Entonces, este es el comercial. Pero hace menos daño que los otros. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso se me parece a lo que dijo María Cera para defender a Farid. O sea, yo no voy a venir con Cotorra. Eso ella estaba en oposición. Eso es lo que le tocaba decir. Y ella iba a decir lo que sea que haya que decir. Y ahora que está aquí en la oposición, va a hacer lo que sea para conservarla. Y ya. Ahora, es que es lo que está mal. Eso es una maquiavelo. Se parece mucho a maquiavelo eso. Igualito que todo esto funcione. Pero yo no veo diferencia. Lo que ha hecho Farid es lo mismo que han hecho todos. ¿Qué está mal? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué ella se fue de boca? No, no, no. Ya volviendo a lo de San Cristóbal y al sentimiento que supuestamente los legisladores deben mostrar públicamente. ¿Qué es lo que está mal? ¿Que esto se haya hecho en un espacio casi público o que se haya hecho el acto en sí? O sea, ¿qué está mal? O sea, ¿qué haya trascendido públicamente? O usted tiene que responder. No, no, déjame responder. Los legisladores están obligados. Yo no he hablado. Están obligados. Yo no he hablado. Yo lo único, y es breve. Yo lo que creo es que el problema maracayo no es que no lo podían hacer. Yo creo que tiene que ver con algo ético. Y eso lesiona a todo el mundo. Se ha decretado tres días de duelo por esta tremenda catástrofe. Entonces, yo creo que tiene que ver con algo de ética, con algo de decencia que tienen que mostrar los senadores si no lo han hecho ahí. Sobre todo, si tanto, ¿verdad? Solamente están los perremenistas ahí. Porque si están nosotros también, son otros igual de charlatán. Todo el que está ahí. Todo el que está ahí. Todo el que está ahí es un sinvergüenza. Entonces, yo creo que eso es lo que molesta. No es que no se puede. Dale, yo quiero responder. Bueno, yo he parecido. Es un asunto de la calidad. En el Senado de la República, los senadores tienen su calidad de representante del pueblo. Entonces, si ellos se iban a su casa, fuera de sus horas de trabajo, y en otra ocasión donde ellos son simplemente los ciudadanos, seres humanos comunes, entonces ellos pueden hacer las fiestas que ellos quieran. Y privada, ¿no? Y lo que les dé su gana. Claro, a nivel privado. Ahora, dentro del edificio del Senado, con los ropajes todavía de una actividad solemne del Senado, ese tipo de actividad recae sobre sus investiduras senatoriales. O sea que esa fiesta fue una actividad en el Senado, del Senado, que hicieron senadores. Muy bien, Mario. Que no refleja el resentimiento del pueblo. Exactamente. Ahí yo tengo en concordancia con ellos, pero agrego un detalle que quizás ustedes lo van a poner a partir de ahora. Una cuestión, el tema ético, que es lo que ellos hablan. Y para mí otro, y aquí es donde se marca la diferencia, ¿no? De lo que es la moral y la ética. Y yo cuestiono el término moral, o sea, la integridad del individuo, que es el legislador que me va a representar a mí. Si tú me dices a mí, a nivel pragmático, a nivel técnico, el hecho de que ellos hayan hecho una fiesta en su fuero interno, privado y tal, técnicamente no estaba mal. Éticamente es correcto. Ahora, yo lo cuestionaría moralmente. ¿Por qué? Porque aunque yo tenía la posibilidad de hacer eso, para mí no es íntegro que un senador pueda, que se dice que es una gente solidaria, que le gusta para servir al pueblo, se sienta con el ánimo de ir a celebrar una fiesta cuando hay una tragedia nacional. O sea, si tú lo haces fuera de tu rol, como tú dices, tú cumpliste a nivel técnico, en lo ético. Pero para mí, en lo moral, está incumpliendo. ¿Me entiendes? Entonces, una cosa es que tú puedas hacerlo técnicamente, porque está fuera de tu investidura. Lo hiciste en un club aparte, sin estar vestido de blanco. Bueno, lo hizo bien, dentro de lo malo, que para mí es como que está mal, porque el tipo no le está dando bola a la tragedia que pasó. Ahora bien, en términos morales, que es el punto que yo agrego en mi reporte. Pero era individual. Porque la ética daña a todos. Por eso yo lo de todos. Por eso te digo, lo que tú dices es cierto. O sea, a nivel ético, para mí es el gran daño. El gran daño. Que lo hicieron allá. Si lo hacen fuera, o sea, respondían éticamente de manera correcta. ¿Tú me entiendes? Ahora, yo critico hasta lo moralmente hablando. O sea, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí de mi senadora, por ejemplo, de no haberlo hecho así y haber hecho una fiesta privada para celebrar eso por encima de que hay una tragedia en San Cristóbal? De que no es sensible con la tragedia humana. ¿Me entiendes? O sea, yo critico lo ético y lo íntegro de los representantes que estaban ahí festejando en medio de la tragedia que vive el país con lo que pasó en San Cristóbal? Una fiesta innecesaria. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, Delio Medina, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y toda esa valla. Ok. En el 829-741-3061 Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarazota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad, al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Disculpe. Precisamos. ... ...